Hola mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén súper bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, te trae tu predicción semanal cáncer. Bueno, cáncer, ¿cómo están? Esperando que todos estén muy, muy bien. Yo estoy bien, gracias a Dios, muy contenta de estar aquí nuevamente con todos ustedes. Y bueno, tu predicción semanal. Vamos a ver esas relaciones inmediatamente. No importa cuando tú llegues a este video. Inmediatamente, puede ser un año, de aquí a un año, no importa. Si estás aquí es por algo. Te invito de una vez que te suscriba al canal, Judy, la diva del tarot. Si encuentras esa conexión, te gusta mi contenido, la manera que doy mis predicciones, esos consejos. Bueno, te invito que seas parte de este canal, que somos una familia aquí en YouTube. Y bueno, vamos, cha, inmediatamente con tu predicción. Vamos a presentarles el tarot que estoy usando. Se llama Gold Foil Tarot. Lo pueden conseguir en Etsy. E-T-S-Y. Se llama, es como Amazon. ¿Ok? Este es el tarot que estoy usando. También Notas del Universo. Es el oráculo que vamos a usar. Muy hermoso. Que ustedes ya lo conocen. Notas del Universo. Y también el romance. ¿Verdad? También estamos el oráculo del romance. Que ya es conocido. Ustedes lo conocen. ¿Verdad? Así es que bueno, vamos a ver cáncer. Vamos a ver estas cartitas para ti. Que vienen. El amor. Raya. Que ya hay. Para ti. Vamos a ver cáncer. Piensa en tu situación. En tu persona. Piensa en lo que vives. En lo que enfrentas en este momento. Vamos a ver. No, no. No, no. Cáncer. Para ti con mucho cariño. Vamos a ver. Vamos a ver qué te dicen esos guías hermosos tototes. En el pasado. Vamos a ver en el pasado. Vamos a ver en el presente. El futuro. Y cierras en la base los enamorados. Bueno. Yo hago movimientos rápidos. Eso es lo primero que le voy a decir aquí. Con el caballo de espada. Movimientos muy rápidos. Vamos a poner las cartitas más para acá. Para que ustedes vean sus cartas. ¿Verdad? Bueno. Vamos a ver. En el pasado tuvieron ese nuevo comienzo donde te trajo muchas inseguridades. Mucho tormento. Fue una relación que empezó muy bien. Empezó como muy firme. Y después me dieron las situaciones donde estuviste hasta que cuidarte. Querías avanzar pero te cuidabas. ¿Verdad? Situaciones que simplemente marcaron. ¿Verdad? Por personas que tal vez se metieron en tu relación cáncer. ¿Ok? Eso es lo que puedo ver. Ahora. En el presente yo veo que hay una pausa. Vienen comunicaciones. ¿Ok? Se abre la comunicación. Si hay. Si han habido aquí. Bloqueos. O yo no te escribo hasta que tú me escribas. Estoy ahí mirando pero no te escribo hasta que tú me escribas. Ustedes sabrán. ¿Verdad? Yo veo que vienen avances ya. Inmediatamente con el caballo de espada. ¿Ok? Aquí yo puedo ver que. Se va a estar hablando de una situación que se vivió en el pasado. Una situación que marcó el distanciamiento. La separación de ustedes. Y se va a estar hablando de esto. En un futuro ya inmediato. De lo que lastimó la relación. Y se van a poner la situación muy. Un signo aire muy fuerte aquí. Puedo decir. Muy fuerte. Y un signo fuego también. ¿Ok? Aquí está la reina de bastos. Que la saqué para ver la situación en el pasado. Una persona muy astuta. Que se quiso meter en tu relación o que se metió. De mala manera. ¿Ok? Dándote mucho tormento. Tú sufriste mucho por esta situación. Fue una situación que se dio tal vez marcando una situación que hubo tal vez de trabajo o de negocio. Y entró a tu relación. ¿Ok? Tú sabrás. Ese mensaje está ahí. Y bueno. Ahora en este momento tú estás pensando mucho. Y te veo muy... Hay mucha friandad en esta relación. Las cosas se van a dar inmediatamente. Y viene ese avance con la rueda de la fortuna. Se abre esa comunicación. Pero yo veo espada, espada y espada. Mira. El cinco de espada. El paje de espada. El paje de espada y la reina de espada. Lo que quiere decir es que se va a ir moviendo muy lento. Hasta que la reina de espada es una situación que vas a mantener siempre esto que tú pasaste. No lo vas a superar. Vas a vivir siempre pensando en esa experiencia. Y van a tener que trabajar en esa confianza nuevamente. Pero yo veo que esta persona, a pesar de todo, viene a querer avanzar. Yo veo que aquí puede ser tú, tanto como tu personita especial. O ambos. La relación se va a dar de una manera muy lenta porque ustedes ambos van a estar pensando mucho. Van a estar poniendo su distancia muchas veces. Y verdad, pensando en esas experiencias. Parece que aquí lo que se vivió fue muy fuerte. Ok, cáncer. Pero sí yo veo que ustedes pueden lograr. Esta es una carta muy bonita. En resultados de amor. De relación. Porque es cuando se mueve hacia la relación. Cuando ambos ya están moviéndose. Alguien viene a ofrecer. Alguien viene a querer luchar. ¿Verdad? Y una más es el mago. Un mago comienza. ¿Ok? Ustedes van a sentir. Y como esta carta quedó abajo. Va mucho la predicción que estoy estudiando al final. Va a ser una situación que se va a mejorar muy lenta. Pero ustedes lo van a lograr. ¿Ok? Sí se puede. Porque hay una conexión muy bonita. Para muchos de ustedes. El que ya sepa. O le hayan dicho. Sí. Te confirmo que hay una conexión muy fuerte de vidas pasadas. Para los que no. Eso hay que leerles. Y mirar. ¿Verdad? Porque es algo muy. Para mí. Es algo muy personal. Que tienen que cortarse las cartas. Para uno saber. Si hay una conexión de vidas pasadas. Pero sí hay mucha conexión entre ustedes. ¿Ok? Y puede ser de vidas pasadas. Y nada. Yo veo que sí. Ustedes van a sentir esa magia. Para poder avanzar. Se van a sentir fuerte para esto. Y van a poder contra todo. Ustedes vuelven aquí en mi historia. ¿Ok? Así es que bueno. Esa es tu predicción. Cáncer. Así es que nada. Yo realmente. Lo que te puedo decir es que. Seguir. 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 Trabajar juntos. En la relación. Y nada. Buscar siempre. Estar firmes. Y de frente. Pero sí yo veo que vienen soluciones. ¿Ok? Y vienen comunicaciones rápidas. Avances rápidos. Pero después de eso veo que como. Que van a estar recordando mucho. Y va a ser un momento un poco. Frío. Para ustedes. Como querer avanzar. Pero los dos muy pensantes. Poniendo. Es como una prueba. La que van a pasar. Pero sí la van a. Lo van a lograr. ¿Ok? Así que. ¿Qué más te dicen ellos? Es nostalgia. ¿Te acuerdas que te dije con el. El nueve de espada. Muchas noches sin dormir. En el pasado. Pasado inmediato. Todavía. Que está. De alguna manera u otra. Influyendo en el presente. Mucha nostalgia aquí. ¿Verdad? Aquí hay una relación. Que se vivieron momentos muy difíciles. Por una confesión. ¿Verdad? O porque alguien dijo algo. Por algo. Ustedes sabrán. Y ya para terminar. Una oferta de amor. Wow. La misma carta que le salieron. Creo que al signo anterior. ¿Ok? Es decir. Aquí. Es cuando te presenté. El caballito de copas. ¿Verdad? Una oferta de amor. Ahí está. La última carta que tiré. ¿Ok? Ustedes van a poder. Rebasar todo esto. Siempre y cuando. Como les digo. Siempre. Libre avergrío. Todos tienen. El derecho de decisión. El derecho de elegir. El derecho de actuar. Y todo eso. Es libre avergrío. Pero. Las energías están. Para que ustedes. Wow. Qué fuertes están las energías aquí. Para ti cáncer. Es increíble. Como las cartas se salen. Bueno. ¿Qué te? ¿Qué te dice el universo? Vamos a ver. Viene algo bonito. Viene como después de tantas cosas. Viene algo. Viene algo bonito. Que tú vas a vivir. Cáncer. ¿Ok? Vamos a ver una cartita más. El amor nunca es en vano. Cuando uno ama. Es un sentimiento súper bonito. Y solamente el hecho de sentirlo. De experimentarlo. De poder sentir ese sentimiento tan hermoso. Esas emociones tan lindas. Inexplicables muchas veces. Ya vas ganando. Aunque el futuro no esté con esta persona. Solamente el saber que en algún momento amaste. Que amaste bonito. Que amaste bien. Con el corazón. Ya estás ganando. Ya vas ganando. Así es que bueno. Le dejo con ese mensaje. Los quiero mucho. Suscríbanse al canal. Déjenme sus comentarios. Denle me gusta si te gustó. Si hubo conexión. Y suscríbete. Claro. Judy. La diva del tarot. Tu canal. Y también a Judy Starseed. Mi otro canal. Los quiero mucho. Un beso. Los amo. Que Dios me lo bendiga. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.